Primero, y ante nada, lo que se tiene que saber es que el Ministerio de Educación ha resuelto prorrogar la entrega de esta ficha hasta el 5 de abril, cosa que permite dar tiempo más que suficiente como para que los papás cumplimenten esta ficha médica obligatoria que piden los colegios primarios y secundarios. Bueno, nosotros estamos organizados de dos formas, con turnos por la mañana para chicos pediátricos en consultorio de pediatría y para chicos de colegio secundario se le dan turnos de clínica médica. Por la mañana más o menos estamos programando unos 20 turnos, más los que se hacen de tarde, de lunes a viernes, a partir de las 16 horas, el consultorio externo que tiene la guardia. No la guardia en sí, sino hay un consultorio que realiza el doctor Tuegos en el cual está abocado también a realizar certificado médico. En total te diría que se están haciendo unos 30, entre 30 y 40 fichas médicas por día. Bueno, estas fichas son comunes a todos los chicos y no son nada extraordinarias, simplemente hay que responder algunas preguntas que allí dicen y más la revisación del médico, ¿no? Exactamente, básicamente lo que la ficha pide es el peso, algunas de ellas piden el peso y talla, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si tiene o no algún tipo de soplo o arritmia y función respiratoria y en algunos casos también pide un examen bucal, de cómo está el estado dentario de los niños. Eso es básicamente lo que piden las fichas y si el niño se encuentra o el joven se encuentra bajo algún tratamiento médico. Estas fichas también pueden ser realizadas en los defectores privados por los médicos de cabecera de cada uno de los pacientes pediátricos o en el caso de la secundaria, de los jóvenes. También las instituciones privadas, los consultorios privados y los médicos que atienden en consultorios privados pueden realizar esta ficha médica.